Es evidente que la persona desde un inicio en el proceso se ha percatado que efectivamente cometió un error y planteó una acción que no reúne los requisitos de ley, sobre todo de que acá no existe ningún delito de difamación de parte de don Jorge Muñete Chacaltana. Es que la denuncia o la querella que se ha interpuesto, primero que no reúne los requisitos que señala la ley ni mucho menos sustento probatorio para acreditar que en el proceso se ha cometido un delito de difamación a la baja que le haya injuriado o que le haya difamado de algún modo a Pecho García. Igualmente, al no haberse hecho el uso del derecho de rectificación o corrección, que es un derecho a poder ir incluso hasta con la general, de hecho de que no haya un elemento probatorio que acredite que mi patrocinado haya tenido alguna relación con esa publicación. Porque quien hace la publicación es un periódico, no mi patrocinado. Y eso se ha acreditar en el proceso. Los propios testigos ofrecidos por los querellantes, por la parte querellante, han indicado que efectivamente ellos se han enterado a través de terceras personas. Y lo que sí han acreditado los testigos es que mi patrocinado hizo una publicación aclaratoria y que esa aclaración fue para enmendar de que no había un error en la interpretación del tema de don Jorge Muñoz. Lo que ha ocurrido acá es que un periodista ha hecho una opinión de un tema determinado y que tal vez por la trayectoria o los problemas judiciales que tiene un emplazado o una persona o problemas que tenga con la colectividad, no llevan a que tienen opiniones nefastas contra su persona. Eso no es ninguna responsabilidad del patrocinado. Por eso es que se le ha absuelto de los cargos contenidos en la querella, se ha ordenado el archivio del proceso y como usted ha visto, el abogado ni el querellante han concurrido a la audiencia. El presidente de la Administración de Justicia ha actuado con corrección, con probidad, ha hecho un análisis objetivo, un beneficio y prórgico de la causa, de las pruebas, de las actuaciones judiciales en el proceso y en el judicial y ha emitido una sentencia de mérito correcta, evaluando y compulsando las pruebas que se han actuado y desarrollado en el proceso y fundamentalmente haciendo una correlación con la jurisprudencia nacional con la que dicta el Tribunal Constitucional, con la que contiene nuestra condición política del Estado y fundamentalmente con lo que aparece el proceso y se ha emitido justicia a nombre de la acción correctamente, sin parcialización y actuando con lo que aparece probatoriamente en la causa. Las pruebas han determinado que no existe delito de ningún tipo y que la querella presentada es una querella maliciosa, sin pruebas, sin fundamentos, totalmente mal asesorado el señor Pecho García y ha interpuesto una acción sin ningún medio probatorio, sin ningún tipo de sustento y desde el principio, desde la contestación de la querella, desde el cuestionamiento esta, nuestra parte había indicado el necesario y el jugado correctamente, como lo dije yo en el alegato del juicio oral, que la única finalidad de esta querella ha decidido, de algún modo, pretender enervar que mi patrocinado continúe con las acciones legales por las irregularidades que se han venido cometiendo en la expedición de resoluciones y actos que han permitido que un grupo de personas se vengan beneficiando de propiedad de ser par, de propiedad del Estado y que en el parque estén construyendo sus casas, favoreciéndose indebidamente, ¿no?, por actos totalmente irregulares. Y eso, mi patrocinado es una persona que no tiene ningún interés porque acá no gana absolutamente nada. Quien gana es la colectividad, porque la colectividad de Suta Jaya, específicamente los médanos, está en perspectiva de recuperar un área ilícitamente vendida, entregada irregularmente, con situaciones totalmente dolosas y delictuosas. Pero lo que mi patrocinado ha dicho es que a él no lo amiglana en absoluto ninguna denuncia que haya presentado, ni el denunciante como alcalde de Suta Jaya, ni cualquier otra persona porque es un hombre que considera que está actuando correctamente y tiene la frente en alto porque es un hombre honrado de trabajo y que está haciendo una labor social. Gracias, muchachos. Bueno, tengo que, en este caso, agradecer al señor juez, el doctor Leonardo Cavero, que ha sabido evaluar toda la documentación que hemos presentado y que hemos demostrado de que no existió en ningún momento la querella que me imputaron, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás yo perdí esas opiniones en contra del señor alcalde de Suta Jaya, el señor Julio Pecho Lucía. Tal vez así que yo mismo, sin tener conocimiento de este tipo de procesos, yo hice la aclaración respectiva porque fui a reclamarle al periodista que había escrito palabras que yo nunca jamás las dije, ¿no? Entonces, todo eso se ha demostrado en el proceso y es así que el señor juez honestamente ha tomado en cuenta toda la documentación presentada y que ha dado lugar, ¿no?, a la solución de los cargos que me formularon. Yo tenía la certeza de que el señor juez venía actuando correctamente y que tenía así en mente de que sabía administrar justicia y que esto se iba a llevar. Pero aún no ha quedado ahí porque eso yo lo tengo en queja en el nivel, este... a los dos niveles, niveles de ICA y a nivel de Lima y así mismo a la Comisión de Justicia del Congreso de la República. He presentado la documentación sobre los archivamientos de los procesos que me han realizado, ¿no? ¿Por qué? Porque son documentos probatorios de que realmente ha existido la usurpación de los barcos y eso jamás lo podrán demostrar, lo contrario, ¿no? En este caso la Fiscalía no ha actuado correctamente, ¿por qué? porque se han archivado los procesos, pero eso no queda ahí porque los procesos siguen y se pueden volver a denunciar porque los documentos probatorios existen, ¿no?